El Jardín Botánico Vamos a visitar primero el Molino del Inca. Promete, está bonito, muy bien cuidado, muy limpio. Por ahí se sube al Jardín Botánico. El Jardín Botánico El Jardín Botánico El Jardín Botánico El Jardín Botánico ¡Gracias! 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 Un pozo de agua. Precioso todo este. Muy bonito, muy bien cuidado. Ahora vamos a ver el molino, el antiguo molino del inca. ¡Vamos! Un abeto ahí, enorme, enorme. Y este patio es muy bonito. Sí, tú tienes mucha prisa. Pues haz lo que quieras. ¡Vamos! ¡Vamos! La cuartilla. La cuartilla. La cuartilla. La criba, o el sedazo. La arteza. Eso no sé para qué es. Y aquí están las diferentes medidas. El octavillo, el medio echavo, el ochavo, el ochavillo, el medio cuartillo y el cuartillo. La garrafita, la capacha, la cuartilla, o la media cuartilla y la cuartilla. Media fanega. Mira ahí. Media fanega. Y la cuartilla. El candil, el parol. Está bien conservado. Está bien conservado. Está bien conservado. El candil. Y aquí ponía el frío y se molía. Caía desde allá. La cinta esa daba vuelta. El candil. 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 Martí, lo que no es de piedra, es de martí. Este si es de piedra. Parecido a los de afición. Surg situación al costador. Apunta a este mes del productor. Sí, son diferentes formas de moler a través de los siglos. El hombre ha ido empleando cosas diferentes. Por aquí entraba el agua. Lo hacía girar, entraba por ahí y hacía girar una piedra y allí, por aquel lado, haría girar la otra. Qué bonito. Hay muchas clases de árboles, está picada la carmelina aquí. Son diferentes en el tronco. Aquí tenemos un estanque enorme con una fuente muy grande, una arbolea muy grande, muy profunda. Está precioso, ¿eh? Vamos por un laberinto. Vamos a ver si sabemos salir. Porque esto es muy complicado. Aquí mi esposa va adelante haciendo sitio. Pero veremos a ver si podemos salir. Aquí hay una fuentecita preciosa. Con ranitas. A ver, vamos a ver si salimos de este laberinto. Hemos entrado. Hemos entrado. Pero no sé si sabremos salir porque esto es muy complicado. Mucha agua. Muy bonito. Aquí hay un estanque con muchos grifos. A ver, este laberinto tan grande. Me vuelvo por aquí porque mi esposa ha entrado por este laberinto porque dice que hay aquí un estanque. ¡Oh, qué estanque más bonito! 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 Aquí hay unos bancos que ahora nos vamos a sentar. Aunque no sepamos salir, pero sí vamos a ver sentarnos. Aquí hay un abeto muy grande, muy grande, muy grande. Aquí hay un abeto muy grande, muy grande. ¡Grandísima! Los portos co-cambio son tunes, y el abeto muy grande y el 750 c. Ahana, por estas lleguily de ruedas alamón. Muy bien. Por esta parte hay unos 4 libros. ¡Ute también! Sonido de ruedas. Melo enушка non wombida. Fue aquí konocí. Tu minas y barras feci sidizadas ten Jong-y sobre esas combinaciones de ruedas Stillman. Gracias por ver el video.